¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo que significa el tiempo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué gastas el tiempo? Fíjate lo que te estoy diciendo, gastar el tiempo. Sí, el tiempo es una variable que se gasta, que se puede perder. Hablamos de perder el tiempo también. O hablamos de ser productivo con el tiempo que tenemos. El tiempo es una variable bien particular que hemos inventado nosotros los seres humanos para definir y de alguna manera nominar los ciclos propios de la naturaleza y también de la vida. Pero es una variable que es súper importante también para establecer dimensiones de políticas públicas. ¿Cuánto tiempo gastas en el trabajo? ¿Cuánto tiempo gastas en el ocio? ¿Realmente una vez que terminas el trabajo, dejas de trabajar o gastas tu tiempo en trabajo doméstico, en cuidar a otros? Pueden ser gatos, hijos, abuelos, da lo mismo. El tiempo es una variable fundamental. Y hoy día vamos a estar conversando con alguien que se focalizó en el estudio del tiempo y en entender esta variable. De hecho, lo vamos a llamar Doctor Tiempo. Lo vamos a presentar un rato más. Porque aquí comienza. Lo personal es político. Muy bien. Y ahora vamos a ver. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Y hoy día vamos a hablar de una variable que, si bien no es tangible, es tremendamente importante. De hecho, es una variable que de alguna u otra manera marca tendencias desde muchos aspectos, establece políticas públicas, se configura en función de otras ideas o de otros conceptos que son importantes vinculados al trabajo, el ocio, el manejo de nuestros ciclos de vida. Y es una variable, si bien configurada desde lo humano, porque ahí establecimos o le dimos cuerpo a esta variable, está metida en los ciclos de la naturaleza, en los ciclos de la Tierra. En el fondo quizás tuvimos que agarrar esta variable, darle cuerpo y nominarla. Y ahí nace el tiempo, las horas, los años, los meses, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso vamos a estar hablando con un ingeniero, magíster, doctorado, postdoctorado, el postdoctorado ya en esta variable, o más metido en esta variable, don Jorge Rosales Salas, doctor tiempo. Desde ahora en adelante, doctor tiempo. ¿Cómo estáis, Jorge? Perdón, doctor tiempo. Un gusto, qué bonito escuchar esas palabras con respecto al tiempo, una variable que amo, que me gusta, que configura mis días. Y verla expresada así me da mucho ánimo para seguir haciendo divulgación de ciencias. Así que sí, estoy súper bien y contento de estar acá. Qué bueno finalmente que establezca, fíjate que eso que acá me parece súper importante, divulgación de ciencias. ¿El tiempo termina siendo una variable científica? Sí, o sea, ciencia no solamente dura, no solamente natural, como había hablado de los ciclos de vida, sino que también ciencia social. Absolutamente. Ciencia política, ciencia que, como tú muy bien dices acá en el programa, lo personal es político. Vi en Twitter hace poco y me gustó compartirlo. Yo igual me siento como curador de contenido en inglés hacia el público en español. Pero decía, la línea de lo personal es político se ha difuminado. Y actualmente significa que simplemente tus decisiones tienen una consecuencia política. Pero la idea va más allá, va algo detrás. Y lo que significa es, lo personal es político, es que la política pública dictamina lo que puedes llegar a ser personal. O el beneficio incluso individual o social. Hay un cruce, hay un cruce bien interesante ahí. Y hay una mixtura que es bien potente porque, en definitiva, pone también en perspectiva algo que la mayoría de la gente se pierde con esta despolitización que se generó en la sociedad chilena desde el golpe, la dictadura y también la vuelta a la democracia, digamos. Que es la despolitización de la sociedad. Y se nos olvida efectivamente que cualquier instancia de política pública va a repercutir en ámbitos personales. Y por ende, no solamente no da lo mismo por quien votar, etcétera, etcétera, más allá de la ideología que tenga cualquier persona, sino que tampoco da lo mismo no meterse en esto, no leer sobre esto, no interiorizarse en este tema. Ahí hay un elemento que quiero profundizar, porque ya que tú mencionas el tema del Twitter, tú eres muy activo en Twitter. Y me da la sensación de que además tienes una mirada bien interesante respecto a la parte de ciencia social respecto al tiempo. A pesar de que tú vienes de ciencias más duras, ¿no? Sí. De ciencias más exactas, por así decirlo. Sí, en ese sentido puedo sufrir un poco el síndrome del impostor, dado que hablo de política, siendo que soy civil industrial, ingeniero civil industrial, así que ese bagaje de cientista social no lo tengo. Pero me gusta indagar en eso. Y sí, yo encuentro que el tiempo es político, o sea, político desde la... solamente una semillita. Desde que, por ejemplo, en el país más capitalista del mundo se haya legislado sobre las 40 horas en 1940, y que la jornada semanal 8x540 sea de 1940 en Estados Unidos, y que nosotros todavía la estemos peleando acá, dice mucho de cómo llevamos la política en nuestro país. Y luego del golpe, por el experimento neoliberal de Milton Friedman y los Chicago Boys, donde efectivamente Chile fue un laboratorio para políticas... Lo dice el mismo Milton Friedman, por ese caso. ...que no estamos ofendiendo al decir neoliberal, sino que simplemente la teoría, el concepto teórico... ...teorías que desvalorizaron el tiempo de las personas. Dale, no, 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 por favor. En 1930 el economista Michael Keynes dijo que a 2030 la gente iba a trabajar 15 horas semanales. Hasta 1970 íbamos súper bien, pero ahí entró la escuela de Chicago. Y ahí el valor de la productividad y el aumento en productividad se separó del valor que se le daba a los trabajadores con respecto a lo que producían. Entonces los trabajadores, el aumento del sueldo fue disminuyendo y no aumentaba en la medida que aumentaba la productividad. Entonces el valor que se le entregaba a los trabajadores fue mermando, 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 mermando. Y llegamos a un punto tal de que la cultura ahora se nos dice que si no estamos trabajando somos flojos, no valemos, el valor de nuestra persona es nuestra productividad. Y eso fue algo cultural, es algo cultural, pero fue impuesto. Fue impuesto hace tiempo y todavía lo estamos viviendo. O sea, que yo hable del ocio y se me trate de flojo o que alguien abogue por las 40 horas y se le trate de comunista. Cuando uno simplemente quiere decir que merecemos más tiempo libre. Llama la atención eso, doctor Tiempo, porque de alguna manera, por ejemplo, Francia está no solamente abogando por, creo que Francia está en las 35 horas, si no me equivoco. Pero además entiendo que están peleando la nomenclatura 3-4. Cuatro días laborales y tres de descanso. Nosotros estamos lejos de eso, bien lejos de eso. O sea, de hecho estamos recién peleando las 40 horas, hay mucha complicación respecto a eso. Y tú mencionabas también el factor político-cultural que se ha establecido en nuestro país a partir de la Escuela de Chicago. Efectivamente, Chile fue un laboratorio, lo dijo el mismo Milton Friedman en los años 90 en la Universidad de Diego Portales cuando vino acá. Y es más, fue mucho más allá. Dijo que habían ciertas instancias de experimentación que él no validaba dentro de la Escuela de Chicago, que él era uno de sus gestores, digamos. Pero también se configura algo que es bien interesante porque el hipercapitalismo se fortalece con figuras como Ronald Reagan, Margaret Thatcher y obviamente Pinochet en nuestro país. Y también la vuelta a la democracia. Elwin, Frey, el mismo Lagos no quebraron, digamos, de alguna u otra manera las dimensiones culturales, económico-culturales, políticas y sociales que se fueron gestando en esta época. Margaret Thatcher llegó a decir que no había otra alternativa más que el capitalismo y instauró también un discurso tan tajante que ni siquiera ha permitido que los economistas hoy día piensen en alternativas. Es muy sorprendente eso. Uno habla con los economistas y como que los economistas todavía leen dimensiones de guerra fría. O es marxismo, leninismo del siglo XIX o, qué sé yo, algunas instancias propias de la Unión Soviética, guerra fría. O es el hipercapitalismo desarrollado a partir hoy día de la Escuela de Chicago y lo que entendemos popularmente como neoliberalismo. Lo que a mí me sorprende es que siempre se cuestione un sistema político de izquierda o de extrema izquierda o de ultra izquierda y se le cuestione de cómo funcionaría, siendo que lo que deberíamos estar haciendo nosotros ahora es cuestionando cómo es posible que sigamos viviendo en un sistema tal que el capitalismo de estado tardío que estamos viviendo ahora ha exacerbado las desigualdades a niveles estratosféricos. O sea, en datos de la Oxfam, el 2020-2021, el 1% de la riqueza mundial, de los ricos mundiales, de las personas ricas mundiales, el 1% obtuvo más del 60% de la riqueza entera del mundo. De hecho, el Piñera, siendo presidente, su fortuna se incrementó también creo que en un 70%. Salió en Forbes, salió en todas partes en realidad, no estamos diciendo nada. Y además de la desigualdad, viene el tema del cambio climático. Viene el tema que el crecimiento exacerbado, el enfoque solo en crecimiento del PIB de un tipo de capitalismo que estamos viviendo ahora ha llevado a los niveles de calentamiento global a tal punto que varios científicos ya simplemente, no sé si han tirado a la toalla, pero van para allá. Están en eso. Están en eso. Están diciendo que ahora las políticas tienen que ser para... Decrecimiento. Decrecimiento. O sea, justamente Holanda, lo hemos hablado muchas veces acá, lo hemos hablado incluso con economistas, Holanda ya ha tirado varios papers y está trabajando en función de fortalecer positivamente la idea del decrecimiento económico como una instancia más realista de cómo enfrentar el cambio climático y todo lo que se viene. Chile está muy ajeno a eso. Hace poco el expresidente Frey dio una diatriba respecto a la explotación del litio, que desde cierto punto de vista es aterradora para el cambio climático. O sea, de verdad, de una desconexión brutal con todo lo que está pasando, no solamente en Europa, sino que también en Estados Unidos, que, como tú bien mencionabas, es un país hipercapitalista, digamos. Bueno, y además el tema del cambio climático, esa es, aun cuando debería ser la arista de un desarrollo sostenible, es solamente una de las aristas del desarrollo sostenible. Y Chile está tan alienado en términos de cómo poder alcanzar un desarrollo con igualdad para todos, que hasta la Agenda 2030 la demonizaron. O sea, el Partido Republicano ha demonizado a la Agenda 2030, que simplemente quiere alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, como su nombre lo indica, para el año 2030 en 17 aristas distintas. Y una de esas, que es el 8, es el crecimiento económico, pero atachado junto a trabajo decente, a pleno empleo. Ahí hay un elemento, Doctor Tiempo, que tú mencionaste hace un rato, que me parece súper relevante y que tiene que ver con cómo yo entiendo la productividad. Ya en el siglo XIX, Marx efectivamente hablaba de la idea de la explotación del hombre por el hombre, vinculado, obviamente, a la revolución industrial y a lo que se generaron con los grandes, grandes, grandes masas de cambio desde el mundo rural al mundo urbano, las ciudades, el nacimiento también del mundo obrero, etcétera, etcétera. Todavía leemos, al día de hoy, el mundo con visiones decimonónicas, en muchos aspectos, lo que llama la atención, porque se establece la idea de la productividad como estar en el lugar de trabajo. A mí eso me sorprende, o sea, la gente es capaz de tener a sus empleados sentados, no haciendo nada, porque eso se ve y se lee como productividad. Horrible, disculpa que te interrumpa, pero que me acordé de iSoftware. Me contaron hace poco que alguien en Chile estaba viviendo esto, no sabía que llegábamos a este nivel, pero hay softwares que te detectan si tú estás tecleando o mirando la pantalla o en tu puesto de trabajo y no te puedes parar. Que te miden la presencia frente al computador, o sea, a ese nivel de distopía estamos viviendo. Es que eso, doctor Tiempo, es súper importante entenderlo, porque de alguna forma, cuando tú mencionas que en realidad la productividad se mide en el tiempo que tú estás en el lugar de trabajo y no se mide realmente en productividad y tampoco se entiende que el ocio es una instancia productiva, sino que se juega con todo este tipo de, como el ocio es la madre de todos los vicios, hay, qué sé yo, memes y cosas que dicen que es una madre y hay que respetarla, pero que finalmente es muy torpe, porque, y vuelvo a la idea de las entidades sociales, porque en definitiva están negando aspectos que son propios de la humanidad y que responden a dimensiones creativas. El ocio es muy creativo, bien llevado, bien enfocado, pero ahí se cruzan varios elementos sociales. Bueno, ahí tiene que ver dos cosas que a mí me salta en la atención. Primero la religión. A ver. El tema del ocio, de la fobia al ocio es religioso, es de Lutero, de Martín Lutero. Absolutamente, pero nosotros somos católicos, no somos anglicanos. Pero por eso viene la cultura ahí de que el pobre es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque es flojo. Ya, pero eso, ahí yo te la compro porque nosotros tomamos aspectos culturales de Estados Unidos y Estados Unidos fundamentalmente es anglicano. Es raro, de hecho, los presidentes católicos han sido marcados así como, oye, este gallo es católico. Pero esa religión se ha confabulado con el capitalismo para decirnos que en nuestro tiempo despierto deberíamos estar trabajando y tú mismo caíste en el juego al decir, bueno, el ocio es parte del trabajo, es parte de la cadena productiva. Y es verdad, pero no tan verdad. ¿Por qué? Porque para mí el descanso es parte de la cadena productiva, porque es recuperación de fuerza. Ya. Pero el ocio por sí mismo es un derecho humano, es una actividad, una necesidad irreemplazable para el ser humano como desarrollo personal, comunitario y sociedad. Pero eso, ¿por qué yo lo pongo dentro de la cadena productiva? Porque no se entiende así. No se entiende como tú lo estás planteando. Sino que se entiende como que es una falta a la productividad. Incluso el hecho de perder el tiempo es simplemente un invento capitalista que dice, ah, tú estás durmiendo, estás perdiendo el tiempo, estás descansando cuando deberías estar trabajando, sin pensar que gracias a ese descanso el trabajo posterior va a ser más productivo. O sea, aquí dicen, no, los chineros son flojos, no pueden rebajar la jornada 40 horas. Primero tienen que ser más productivos. Pero la evidencia dice todo lo contrario. La evidencia en paper dice que primero viene la reducción de la jornada y luego eso va a derivar, luego de intervenciones también, por supuesto, no es mágico. Pero eso va a derivar en un aumento de la productividad. Por ejemplo, ahora salieron los resultados de un piloto de más de seis meses del Reino Unido de la semana laboral de cuatro días laborales y tres días de descanso, pero de 32 horas, no de 40 semanal. Y los resultados han sido sorprendentes. Más del 80% de las empresas dicen que van a mantener esta estructura. Todos han reportado que la productividad se mantuvo o incrementó. ¿La ausencia por enfermedad disminuyó? Pero ahí, permíteme que te interrumpa un poquito, porque creo que hay elementos que tenemos que considerar. Yo sé que nosotros somos, nos creemos los ingleses de Latinoamérica, pero no lo somos. No lo somos. O sea, por de pronto hay sesgos culturales que son importantes. Tú acabas de mencionar uno que es fundamental. Por de pronto no somos anglicanos o no somos protestantes. Hay protestantes en nuestro país, pero no en la mayoría. La mayoría es católico y hoy día hoy es evangélico, que finalmente se traduce mucho más, están mucho más vinculados al mundo católico, más conservador además. Por otro lado, tenemos una estructura muy paternalista. Tenemos una oligarquía, una aristocracia, comillas, castellano-vasca, derivada en oligarquía. Estoy pensando en la concepción más grecolatina, digamos, de la oligarquía, que es como la perversión de la aristocracia. Pero tenemos una aristocracia castellano-vasca y una oligarquía que le gusta la cosa paternalista, que le gusta dominar al resto. Es cosa de ver lo que pasó incluso con el proceso constituyente y los discursos que se desarrollaron desde los sectores más pudientes de este país. O sea, ustedes no saben, ustedes no pueden hacer esto, nosotros sí sabemos y nosotros sí lo vamos a poder hacer y lo vamos a hacer bien. Es complejo ahí pensar en ese modelo para nosotros, porque también se estructura desde otros sectores esa misma visión. Hay un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención cuando se instauró el Transantiago, más allá de todos los problemas que puede haber tenido el Transantiago, que la gente no era capaz de hacerse cargo de su tiempo, no era capaz de hacerse cargo, a propósito del tiempo, no era capaz de hacerse cargo de su espacialidad, de su espacio-temporalidad. No entendía que, en realidad, uno tenía que bajarse en un cierto lugar, que se supone que el bus iba a pasar a ciertas horas, que efectivamente, bueno, finalmente todo eso se chilenizó. Ahí sí tengo que discrepar un poco. Por favor, discrepe todo lo que quieras. Creo que tengo Insight Trading ahí. Dele, dele, dele. Buenísimo. El tema que yo estaba estudiando en Bucheff, cuando pasó lo del Transantiago, y profesores nos contaban que en el diseño del Transantiago sí se consideró el tiempo y el valor del tiempo de los usuarios. Perfecto. Tanto tiempo de espera, como tiempo de viaje, como tiempo de acceso y, además, hacinamiento. Perfecto. Y la decisión final fue descartar todo eso y minimizar costos. Que es algo muy propio de los chilenos. Es que me estás dando la razón también. Ahora, lo que sí, yo estoy pensando, no solamente en eso, doctor Tiempo, que buen dato en todo caso que me ha caído de dar, gracias, sino en cómo actúa el usuario. Porque, no sé, yo he tenido la posibilidad de estar al otro lado del charco, en el viejo continente, y claro, y la gente se prepara. De verdad, la gente es muy responsable. Y va a una hora porque sabe que a esa hora pasa el búho, etc. Más allá de lo que pasa con la otra parte. Lo que quiero decir es que, en general, los usuarios, el ciudadano de a pie, como se dice, no se hace responsable de su propio tiempo. Lo que fomenta también esta visión, comillas, paternalista, de ciertos sectores más privilegiados, que dicen, yo te voy a decir cómo son las cosas. Yo te voy a ayudar en todo. Yo te voy a sostener. Ahí también está el tema, que aún cuando las personas de a pie, a lo mejor no nos tomamos tan responsablemente el manejo del Transantiago, digamos que el diseño de política pública urbana en Chile ha sido pro-auto desde... Creo que es horrible. Desde el no sé. Creo que es horrible. Además que establece segmentación, pero también establece estratificación. Chile, en ese sentido, es muy... A propósito de lo que te decía, la oligarquía y la aristocracia castellano-vasca se estructura en estas distinciones. Es muy sorprendente cuando alguien dice, yo no tengo auto. La gente queda como impactada, pero ¿cómo no vas a tener auto? Y volvemos con lo que estás diciendo al Twitter de todo lo que pasó con el demoniado escenario del tren de Santiago a Viña, que querían que al final fuera de Vitacura-Reñaca. Exactamente. Exactamente. Doctor Tempo, tenemos que hacer una breve pausa, nuestra primera pausa. Quedan dos bloques todavía. Vamos a seguir hablando de tiempo, de políticas públicas, de características culturales y sociales. Para que vean que en realidad es sorprendente. Uno se imaginaría que esta variable no nos afecta, nos afecta más de lo que ustedes creen. Sigan en la compañía, por supuesto, de TVEX. Volvemos inmediatamente con más de lo personal es político. Muy bien, ya estamos de vuelta. Espero que no haya sido tanto el tiempo que nos esperaron. Y estamos hablando de tiempo, además. A propósito de eso, la relatividad del tiempo es bien potente, porque efectivamente hay cosas que se sienten... El tiempo, finalmente, la medida de tiempo es una. Sin embargo, a veces esa medida de tiempo se siente eterna o se siente muy rápida. Hay dos cosas ahí que me gustaría mencionar que creo que es Lady Murphy. Primero son las filas. No sé si ha pasado a las personas en la casa o a ti. Estás en una fila, tú piensas, no, nos estás moviendo, nos estás moviendo, me voy a cambiar. Te cambias y se empieza a mover en la que tú estabas. Es bien frustrante. Y otra cosa también que tiene que ver con la percepción del tiempo es cuando tú estás entretenido versus cuando tú estás aburrido. Cuando estás aburrido, el tiempo es eterno. Pero cuando estás entretenido, la actividad, el hiperfoco hace que pase volando en un par de segundos. Qué interesante eso que estás diciendo, fíjate, doctor Tiempo, porque de alguna manera al pasar los años se tiende a sentir que el tiempo es más lento. No, bien. Se tiende a sentir que el tiempo es más rápido. Te pasan muy rápido los años. O sea, uno de repente dice, no me di ni cuenta y ya pasé mi vida. Eso es matemático. Esa percepción es matemática. ¿Por qué? Porque el niñito, la guagua, lleva un año de su vida. Por lo tanto, la proporción que ha vivido versus la proporción que tiene por vivir es completamente distinta del abuelo que ha vivido 90 años y le quedan 10. La experiencia, el historial, el bagaje mental hace que la percepción que está viviendo esa persona sea en las bebés, que todo pasa lento, que todo cuesta. Claro, claro, porque finalmente estoy llevando, llevo muy poco tiempo de vida. Como llevo solamente un año de vida, cada mes que tengo que esperar es eterno. Como llevo 90 años de vida, cada mes no es nada. Entonces es más rápido el tiempo. Mira, qué buena idea perceptual. Ahora, ¿qué pasa? Volvamos al tema laboral, que era lo que estábamos hablando y también a las horas de trabajo y también a esto, que es como la hora asiento o la hora poto, como se dice popularmente, que es esta cosa de estar sentado no haciendo nada. Sin embargo, acá es muy valorado la hora poto. O sea, a la gente le encanta que sus trabajadores estén ojalá hasta las 10 de la noche aunque no hagan nada desde las 3 de la tarde. Es horroroso porque además, como tú bien decías hace un rato, doctor Tiempo, eso implica finalmente que el trabajador va a estar aburridísimo toda la tarde. Va a producir, a ver, emocionalmente va a estar desconectado además. Va a sentir desapego también laboral. Cuando tú tenías esas horas o por lo menos a mí, yo me acuerdo que me pasó muchas veces hace años atrás en un canal de televisión que no voy a mencionar, yo creo que les encantaba la hora poto. O sea, si tú te ibas a las 12 de la noche era lo mejor que les podía pasar y tú de repente tenías y tú decías pero ¿por qué no me dejan salir? Por último vuelvo, capaz que efectivamente tenga que producir algo más tarde, pero ¿por qué no me dan ciertos horarios en que de verdad no estoy haciendo nada? Y terminaba pasando que empezabas como a estresarte de ir a la pega porque eso era muy frustrante. Era una cárcel, se sentía en una cárcel. Claro, exactamente. Tengo que hacer un saludo a lo que voy a decir ahora a un tuitero, Fabián creo, que me habló sobre la ley de Nichols o la ley de Nicholson. ¿Qué significa esto? Esta ley indica que uno expande el trabajo que tiene que hacer en todo el tiempo en el cual uno puede hacerlo. A ver, explícamelo bien, eso no lo entendí mucho. Si tu trabajo que te demora media hora tú tienes que hacerlo en ocho horas y no te puedes escapar te vas a demorar ocho horas en hacerlo. Si efectivamente te dan la media hora para hacerlo y tienes que entregarlo te vas a tomar la media hora ¿por qué? Porque después vas a hacer otra actividad vas a pasar a la siguiente actividad sea trabajo o no sea trabajo o al final trabajo doméstico llegar al hogar a la segunda jornada pero como nosotros se nos inculca que tenemos que estar pegados nueve horas diarias porque al final la jornada en Chile no es de ocho horas diarias No, pues de nueve se lo explicaba el otro día ¿Por qué? Porque ocho por cinco es cuarenta y nosotros no tenemos las cuarenta no tenemos cuarenta y cinco nueve por cinco es cuarenta y cinco y está el tema de que antes simplemente en la regulación solamente se iba a dejar el domingo libre entonces en Chile se trabaja de lunes a sábado y oficialmente las cuarenta y ocho eran eso claro seis por ocho ocho horas diarias seis días entonces es un tema por ejemplo yo fui ahora gracias a Twitter fui invitado en mayo creo a la conferencia mundial de la semana laboral de cuatro días como exponente y ahí estuvimos hablando sobre cómo escapar ¿Dónde fue eso? En España Perfecto y ahí hablábamos cómo ellos tratan de escapar de las cuarenta horas porque es mucho y la jornada laboral ha probado ser más productiva con reducciones de jornada en los años setenta hay ejemplos en los años dos mil en los años dos mil quince en asilos de ancianos suecos en Francia como país en Nueva Zelanda y en Australia en múltiples países se están probando jornadas menores la productividad ha sido mayor y están todos más contentos y contentas Funciona yo ahí insisto en los aspectos psicoemocionales del chileno como cultura ¿Funcionaremos en esa lógica? porque tenemos elementos que son bien complejos que a mí personalmente no me gusta de nosotros digamos como entidades culturales tendemos a ser ventajeros siempre estamos viendo cómo sacar provecho del otro tendemos a eso y todos hemos vivido situaciones así yo no diría que somos flojos pero lo ventajero te establece esta idea y esto que me acabas de mencionar de verdad te lo agradezco doctor Tiempo porque es sorprendente tendemos a alargar una cosa que realmente la podemos hacer en muy poco tiempo incluso pasa en el nivel académico hoy día se discute por qué una carrera dura 4 o 5 años son pocas las carreras que están tratando de durar 3 años y han tenido que hacer ciertos resquicios para juntarlo con un magíster inmediato y no sé qué cosas hacer no, disculpa ahí no me voy a poner académico pero es una lleguita que tengo yo hice la civil industrial en 6 años todavía me duele que ahora estén en 5 o que estén llegando a 4 el dolor de haberle hecho 6 años pero es que la lógica debería ser eso debería ser incluso en 3 sí o sea perdón a propósito que tú has mencionado ejemplo Alemania Francia los pregrados duran 3 años exacto 3 años tú tienes después tú vas a hacer los 5 porque haces generalmente un magíster después y es malo el último año vas cruzando tu pregrado con el magíster por eso es que termina sacando 2 grados o sea tu licenciatura y tu magíster o tu profesión sí ahorro de tiempo ahorro de tiempo pero acá no y yo creo que eso tiene que ver también con el factor plata a propósito de lo que tú decías en el primer bloque la productividad pero la productividad vinculada al dinero aquí hay una cosa muy importante que tiene que ver con la plata no es solamente la productividad sino que cuánto me cuesta porque yo le voy a pagar a esta persona no sé 100 si es que me trabaja media hora cuando yo puedo tener a un esclavo trabajándome 8 9 horas por los mismos 100 bueno porque esta persona es súper productiva y te hace lo que el otro esclavo este esclavo te lo hace en media hora el otro te lo hace en 8 horas no ahí está el tema del presentismo el presentismo el presentismo simplemente estar sentado obvio queremos que estés aquí queremos verte por eso yo quiero y llamo a quienes quieran unirse yo quiero formar la coordinadora de las 32 horas sé que puede sonar entre comillas chistoso lo extremo pero nosotros recién estamos ahora como país luchando por las 40 y en gradualidad en 5 años entonces en 5 años recién podríamos ver las 40 yo lo que quiero lograr es que en 5 años se esté estableciendo que después de la 40 se siga reduciendo un poco más ¿cuál es el argumento para no aceptar las 40 horas? no para no aceptarlas sino que para que no se lleven a cabo de manera más rápida un juego de logímetro estadístico simplemente viendo tendencias mundiales de países y sus horas anuales te podría decir que Chile está consistentemente en los estratos más altos de horas anuales trabajadas por lo mismo ¿cuál es el argumento para no hacerlo? ah para no bajar más no para no ya estamos con problemas con las 40 horas hasta el día de hoy hay problemas y lo que tú acabas de decir la dualidad etcétera etcétera ¿cuál es el argumento que dicen no es que 40 horas nos va a quejar la embarrada y la economía y finalmente eso es lo más importante? ah bueno los argumentos que se han dado en contra de las 40 horas son los mismos argumentos exactamente los mismos que se dieron contra las 45 para el año 2005 cuando se cambió la legislación desde las 48 horas semanales a las 45 horas semanales se dieron los mismos argumentos que la productividad que incluso discúlpame pero que me vaya al siglo XIX pero incluso en el siglo XIX la elite decía ¿y qué van a hacer estos pobres con tanto tiempo? ¿para qué? bueno yo creo que esa mentalidad hay un poco hoy día ahora hay un poco existe un poco esa mentalidad o sea se establece esa idea como de bueno yo creo que somos una sociedad a la chilena y voy a ser muy patúo porque no tengo ningún estudio ningún paper que me avale pero tengo la sensación de que somos una sociedad bien bien maniaca y bien negadora también entonces establecemos una dimensión que nos va patologizando como sociedad ¿por qué digo esto? porque tenemos horarios muy largos discursos muy raros además porque tú tienes a propósito de tiempo tienes ciertos espacios de vida donde eres considerado realmente productivo que se yo que es como entre los 30 y los 40 45 después ya no eres una persona comillas productiva para mucha gente y antes no tienes la experiencia suficiente entonces raro también porque no se te permite tener experiencia y no se te permite no se te valoriza tampoco la experiencia que ganas con el tiempo o sea hoy día una persona perfectamente en ciertos trabajos ojo y además ojalá porque quiere puede trabajar hasta los 65 70 incluso 80 años o sea mi madre trabaja hasta el día de hoy y le gusta su trabajo y no tiene ningún problema y tiene 80 años ha bajado la carga sin duda alguna pero sigue trabajando y le gusta distinto es un obrero por si acaso quiero hacer también la distinción o sea hay cosas que son efectivamente distintas yo sí siento que somos un país complejo en ese aspecto somos un país que que tendemos mucho a patologizar a nuestra gente a enfermarla eso lamentablemente y de nuevo hago el asterisco yo soy ingeniero no soy politólogo pero he sacado la el resumen de que eso es problema del capitalismo eso al final es todo problema del capitalismo del neoliberalismo ¿por qué? porque nos criaron en una cultura individualista en que queremos sacar el máximo provecho de todo sean empresarios o empleados empleadores o empleados todos los trabajadores nosotros creemos que vamos a poder llegar a la cúpula más alta de la sociedad y que vamos a acceder a esos sueldos por eso validamos este sistema porque creemos que nosotros vamos a poder llegar lo cual es mentira nosotros no vamos a poder llegar a las cúpulas más altas de la oligarquía y de la posesión de dinero nosotros somos trabajadores y tenemos que luchar por nuestros derechos y los derechos los cuales yo estoy tratando de luchar dado que es difícil luchar por subir los sueldos es por recuperar nuestro tiempo y disculpa que me haya perdido me hablaste sobre la sociedad que era no una sociedad que patologiza pero es que me hace mucho sentido lo que estás diciendo o sea creo que está dentro de la línea de lo que estábamos hablando la idea era que el neoliberalismo nos ha individualizado en que nosotros tenemos que valernos por nosotros mismos y ahí está el tema que leí en un libro que es la mentira de la flojera que creo que te lo dije al principio en un poquitito que son tres tres frases primero que nuestro valor como persona es nuestra productividad segundo que el trabajo es el centro de la vida y tercero que todos somos flojos y que deberíamos dar gracias por nuestro trabajo y esa mentira de la flojera nos dictamina cómo nos relacionamos con nuestro tiempo de descanso y con nuestro tiempo de trabajo porque no sé a mí también a mí me pasa yo estoy sujeto yo estoy alienado en ese sentido a mí me pasa que de repente si no tengo nada que hacer yo cumplí mis metas mis objetivos del día o de la semana igual me siento chuta debería estar haciendo algo debe claro como que está haciendo una falta debería por último estar leyendo o no sé mi mamá a quien le puedo mandar un saludo me dice que tengas un día productivo entonces todo tiene que ver con el trabajo el trabajo es el centro de la vida y si nosotros reducimos las horas estamos en una sociedad la chilena que al final al obrero y a la obrera va a salir a buscar otra pega o va a terminar de Uber pero ahí se configuran cosas bien complejas porque por otro lado Chile es un país tremendamente caro tú metiste el factor económico acá el factor plata Chile es un país tremendamente caro donde efectivamente la gente está sobreendeudada la mayoría de la gente bicicletea lo que es terrible porque en definitiva es pido préstamos para pagar préstamos para pagar préstamos para pagar préstamos está constantemente en esa línea vive generalmente el chileno vive la carencia que si yo no sé me compré esta camisa pero no en realidad necesito la otra ya necesito la otra pero si esa está buena no sé no 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 es que necesito la otra porque la otra me va a dar cierto estatus jerarquizamos todo entonces no es solamente que la persona no pueda a ver no es solamente que la persona tenga más tiempo la persona en general no sabe aprovechar el tiempo porque o sea aliena 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 gracias o se o tiene que generar más lucas o sea más dinero se producen dos fenómenos que son muy muy raros si tú te fijas la mayoría de la gente cuando tiene cuando sus horas de ocio lo que hace es borrarse en general o sea la mayoría de la gente por ejemplo el carrete no sé yo me acuerdo cuando yo era joven uno carreteaba y carreteaba mucho también y tomaba y miles de cosas pero efectivamente uno conversaba tertuliaba generaba como ideas iba al cine y te podías quedar hasta las 10 de la mañana también también iba a fiestas y todo la sensación que yo tengo hoy día es que en general es alienarse más que desasociarse desasociarse exactamente más que profundizar lazos establecer otras cosas o incluso quererse quererse con tu pareja no sé tener una vida sexual grata no es alienarse y esa alienación de carrete es tratar de buscar la mayor alienina o serotonina o dopamina disculpen la ignorancia en el menor cantidad de tiempo exactamente en la noche en el after en el día así que es súper importante pero no quiero dejar pasar esta entrevista o esta conversación sin hablar de lo que dictamina el uso del tiempo a ver que es el trabajo doméstico y la arista con el feminismo necesito poner el pie en la importancia de los estudios de uso de tiempo a nivel mundial dar las gracias que en el 2015 se hizo la encuesta nacional de uso de tiempo aquí en Chile lamentablemente no se hizo el 2020 pero ya se confirmó que se va a hacer la encuesta nacional de uso de tiempo en el 2023 ¿por qué? ¿por qué digo gracias o por qué digo que es importante? porque debido a las encuestas de tiempo se pueden hacer políticas públicas se puede dar visibilidad a grupos invisibilizados a minorías se puede dar visibilidad a prácticas culturales o a necesidades de tiempo de ocio tiempo de descanso para ciertos grupos para ciertas regiones por ejemplo incluso programas de concientización de sueño dado que por ejemplo en la encuesta nacional de uso de tiempo de Chile en el año 2015 se detectó que mucha pobreza de tiempo y pobreza de tiempo de sueño por ejemplo la fundación sol hizo un estudio llamado tiempo robado que detectó que el 44% de las mujeres son pobres de tiempo incluso si la jornada laboral se redujese a 40 horas más de un tercio de las mujeres seguiría siendo pobre de tiempo y en hombres sería un quinto solo el 20% del hombre sería pobre de tiempo con las 40 horas pero las mujeres más de un tercio entonces incluso rebajando la jornada laboral remunerada las mujeres siguen teniendo pobreza de tiempo pero de nuevo en la literatura hay muchas formas de medir la pobreza de tiempo te falta sueño te falta ocio exceso de transporte exceso de carga global del trabajo sea trabajo pagado y trabajo no pagado porque al final ¿quiénes son las que lavan los platos las que cuidan a los nietos las que jardinean o planchan o las que le hacen el almuerzo al marido que llega cansado después de trabajar son las mujeres que además ahora con una mayor incensión en el ámbito laboral remunerado tienen que hacer doble jornada o triple jornada porque además tienen que tener la administración del hogar en la mente ahora ese sesgo de género ¿tú tenés la sensación de que ha ido variando con las nuevas generaciones o no ha variado nada en lo que tú has podido observar? porque el sesgo de género que tú estás funcionando es muy importante con la pandemia lamentablemente se exacerbaron las brechas de género y la retrocedimos incluso los países nórdicos todavía se supone que de aquí a 100 años alcanzarían una disminución total de las brechas de género en varias aristas hay elementos culturales súper importantes en general los medios de comunicación no hablan con perspectiva de género no toman la consideración del género y se establecen unas dimensiones bien particulares respecto al cuidado de terceros y también al trabajo doméstico donde efectivamente los hombres somos más flojos ahí yo diría que somos más flojos somos menos responsables respecto al tema quédate ahí porque tenemos que hacer una breve pausa no te preocupes queda todavía un tercer bloque pero vamos a seguir hablando de tiempo para que vean que el tiempo además pasa volando es un dicho absurdo pero vamos a hacer una breve pausa volvemos inmediatamente con más de los personales políticos siempre por supuesto por las pantallas de TEDx no se vayan muy bien ya estamos de vuelta a Carlos personales políticos para nuestro tercer y último bloque estábamos hablando de los sesgos de género respecto a las jornadas laborales sí porque también hacerse cargo del trabajo doméstico es una jornada laboral cuidar a terceros es una jornada laboral es sorprendente como los hombres en general no estamos involucrados con ese tipo de áreas quizás hoy día los hombres que viven solos puede que tengan puede puede no me consta que tengan una una vinculación distinta con el trabajo doméstico pero muchas veces cuando un hombre se empareja sobre todo en parejas más bien tradicionales heterosexuales la mujer es la que se hace cargo de del trabajo doméstico del cuidado de terceros y también en parejas comillas no tradicionales o homoparentales muchas veces el sujeto o sujeta más vinculado a ciertos aspectos femeninos porque finalmente lo femenino lo que se jode termina haciéndose cargo de lo doméstico o el cuidado de terceros es que tienen hijos por ejemplo o incluso si tienen hijos peludos mascotas etc llama la atención eso ¿cómo rompemos eso? ¿cómo empezamos a tomar conciencia de ese tema? porque ahí yo creo que hay una pega que los hombres la tenemos que hacer o que lo masculino la tiene que hacer porque ese sesgo de género está tremendamente arriesgado muchas parejas me incluyo yo cocinaba y cuando vivía solo cocinaba así me casé y al poco tiempo empecé a desvincularme de la cocina la mamá la mamá de mi hijo cocina mejor que yo también tengo que reconocer que hay un aspecto de goce en realidad era más gozosa su comida que la mía pero llama la atención eso y son pocos los hombres y además hoy día también bueno por otro lado el tema de la cocina es bien particular porque a niveles profesionales es súper machista la cocina es masculina no femenina a nivel doméstico la cocina es femenina ¿cómo hicimos para generar ese cambio? por ejemplo en algo tan importante como lo que acabas de decir ya que metiste el tema género sí bueno primero habría que preguntarse qué viene primero el cambio cultural o la política pública la intervención estatal o un cambio de la sociedad de cómo piensa la sociedad ya ahí nos habría que decirte qué viene primero así el huevo o la gallina pero sé que hay que de alguna manera intervenir y para que no nos basemos solamente en opinión dado que yo me manejo en algunas cosillas de la ENUD porque he estudiado sobre el tema quería darte algunos datos dile a la gente de la casa en temas de trabajo doméstico la mujer en datos del 2015 porque es la única encuesta que se ha hecho las mujeres hacen alrededor de 5,8 horas de trabajo doméstico diario perfecto casi 6 horas diarias de trabajo doméstico y los hombres no alcanzan ni las 2 horas y media en promedio diario esto también ocurre en todo nivel etario desde los 12 años las mujeres hacen más trabajo doméstico que los hombres incluso jubilados cuando uno pensaría que la cancha se nivela y el tiempo también se nivela entonces ambas partes podrían hacer lo mismo no tampoco es los jubilados son las abuelas las que cuidan a los nietos y a las nietas no los abuelos en la mayoría además incluso los ninis ¿qué son los ninis? los ninis son un segmento de la población que ni trabaja ni estudia que tiene entre 15 y 29 años incluso en los ninis el trabajo de cuidado de personas está feminizado ¿por qué? porque son las mujeres las que su mayoría hacen trabajo de cuidado aun cuando son jóvenes los hombres ni siquiera en un 20% participan cuidando personas no sé se les caerán las guaguas se perderán matarán a las mascotas no sé pero los hombres no participan desde temprana edad y eso con las últimas incluso generaciones entonces ¿cómo cambiamos? si las nuevas generaciones yo creo que están más abiertas a a no binarizar los roles de género y que los hombres hacen esto y las mujeres hacen esto claro pero en definitiva las decisiones de comportamiento están súper asociadas a consumo y las personas que en este momento están consumiendo son las que tienen poder adquisitivo y son las mayores son las personas más grandes son las personas adultas más de mayor edad ¿y son los hombres o las mujeres? las que tienen mayor poder adquisitivo que finalmente serían los hombres ¿por qué? porque la pandemia fue el precursor de que las primeras personas que perdían su trabajo fueran mujeres y que las últimas en recuperar su trabajo fueran también mujeres bueno de hecho tú mencionabas un dato que no es menor que efectivamente a raíz de la pandemia la brecha de género se amplió se retrocedieron como 10 años en realidad esa es la verdad de las cosas ahora ahí hay un elemento que no quiero dejar pasar porque tú decías bueno ¿qué viene primero? la política pública o el cambio cultural yo creo que tienen que ir en paralelo personalmente digamos fundamentalmente porque muchas veces hay políticas públicas que se establecen en esos códigos de hecho hoy día el cuoteo de género es importante pero también ¿de qué sirve tener mujeres que finalmente estructuran su forma de funcionar de manera machista? ok ¿me entiendes? o sea entonces tienes que establecer el cambio cultural también ¿de qué me sirve tener mujeres que finalmente van a validar el machismo van a validar que las mujeres tienen que hacerse cargo claro quizás ellas estén en espacios de poder y tengan un poder adquisitivo tal que permita pero siguen estableciendo ciertas dimensiones que perpetúan estas situaciones bueno el cambio cultural se me ocurrió recién puede ser incluso hasta algo tan sutil como la ley de medios ¿por qué? es que estoy muy de acuerdo el hecho de tener programación con diversidad dentro de su programación pero además con diversidad en el discurso eso es muy brutal justamente en los medios hay mucha paridad pero muchas mujeres establecen códigos estéticos éticos y morales absolutamente heteronormados y patriarcales yo diría la mayoría entonces es brutal porque justamente qué bueno que pusiste el tema de los medios los medios son súper paritarios si tú pensas incluso en los sueldos muchas mujeres ganan lo mismo que los hombres algunas ganan incluso más que los hombres en ciertos en ciertos segmentos estoy hablando de los comunicadores por si acaso pero el discurso no entonces la ley de medios no incorpora tampoco la perspectiva de género y tampoco se entiende lo que es la perspectiva de género muchas veces tiene que ver yo creo que con la línea editorial de los medios que la mayoría de los medios tienen una línea editorial súper conservadora entonces ahí hay un elemento que es complejo porque mientras los hombres no establezcamos la problemática de género como propia también probablemente puede que todas las políticas públicas terminen siendo letra muerta que nos ha pasado con otras instancias nos queda re poco tiempo doctor tiempo aprovecha el tiempo de que quiere hablar ahora del tiempo hemos tocado mil cosas yo creo que además podríamos tocar mil otras pero como nos queda poco tiempo en pos de eso quiero aprovechar la comunidad quiero llamar a la ciudadanía a que se interese por la política que se interese por su derecho al tiempo que duerma más carretee más pero sanamente y que le pida a sus políticos que que tenga relevancia su tiempo como ciudadano incluso en participación política en participación democracia incluso en el lavado de platos o que me vengan a decir que por lo menos tengo que dormir ocho horas al día pero que por favor se preocupen por mi educación para un bienestar completo y el dinero no es lo único que existe en la vida por lo menos en una moneda tiene dos caras y el dinero la otra cara es el tiempo muchas gracias doctor tiempo por haber estado con nosotros hoy día muchas gracias se nos acabó el tiempo te pasaste de verdad que bueno que estés dedicado a esto que bueno además que pongas en el tapete una variable que en general la gente no tiene conciencia pero si tiene conciencia del paso del tiempo así que es muy muy importante te pasaste muchas gracias y por supuesto ustedes quedan invitados a seguir en la compañía de tebex y a esperarnos en otro lo personal es político chau 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 chau